En el marco de la apertura de los juicios por las coimas en el Senado, nosotros estamos pensando en vos y nos hicimos preguntas. La fundamental es qué es la flexibilización laboral y sobre todo, cómo te afecta a vos en tu día a día, desde que te levantas hasta que te acostas. Mirá, acá te lo contamos. ¿Qué es la flexibilización laboral? Hernán, queremos que nos expliques qué es la flexibilización laboral. Bueno, en líneas generales la flexibilización laboral es un proceso que de alguna manera determinó un retroceso de los derechos laborales históricamente adquiridos por los trabajadores. Y además lo que significó la flexibilización laboral es generar una mayor asimetría de poder en relación con las empresas en detenimiento de los trabajadores. ¿Y esto qué explicas? ¿En qué afecta el día a día al trabajador? En principio porque la flexibilización laboral significa un retroceso histórico de derechos antes conquistados y ahora perdidos. Entonces en este sentido es un retroceso que de alguna manera hay que equilibrar y solo se puede equilibrar a partir de la organización de los trabajadores. En el plano más de la vida cotidiana también esto significa no previsibilidad laboral, significa no previsibilidad en la vida. Un trabajador que no tiene un trabajo estable, un trabajo previsible, tampoco puede volver previsible su desarrollo social y su desarrollo familiar. A propósito de esto que contás y explícame a mí para que lo entienda, ¿por qué un trabajador, yo como trabajador, no tengo que permitir esto? ¿Por qué está mal esta forma de contratación? En el día a día podemos decir que podemos dividir en dos partes. Por un lado las formas de contratación y por otro lado las formas de uso del trabajo dentro de los espacios laborales. Las formas de contratación se diversificaron de tal forma que adquirieron variados formatos. Tenemos contratación eventual, tenemos contratación del clásico monotributo, tenemos pasantías que dan mayor libertad de uso a las empresas en detenimiento de los trabajadores. Creo que el ejemplo más claro de flexibilización laboral es la tercerización. Que dentro de un espacio laboral tenemos dos trabajadores que en general hacen la misma tarea, pero con remuneraciones y condiciones laborales ampliamente diferentes. Que un trabajador tercerizado y un trabajador propio, como quien se le llama, hay una diferencia salarial de 10 veces. Esto no es salarial y ni hablar de las condiciones laborales. Hablamos con Hernán Palermo, investigador del CONICET, que nos contó por qué no tenés que permitir este tipo de contrataciones. Y te enteraste acá en Temprano para Tarde.